Adán y su esposa disfrutan del Edén. Adán tomó la mano de su esposa y le dijo, Cariño, quiero mostrarte todo, pero primero tengo que decirte algo muy importante. El Padre Dios ha dicho que podemos comer libremente de todos los árboles del jardín y hacer lo que queramos. Pero, ¿ves este árbol en el medio del jardín? Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no debemos comer de ese árbol. Miró a su mujer con seriedad. Dios dijo que el día que comamos de él, ese día moriremos. Sí, Adán, respondió su esposa con firmeza. Lo entiendo. Nunca debemos desobedecer la palabra de Dios, dijo Adán. Luego sonrió y dijo, así que ahora, mi querida esposa, demos un paseo y contemplemos nuestro hogar. Sus ojos azules brillaban y su sonrisa era encantadora. ¡Qué hermoso es! ¿Tú hiciste todo esto? Bueno, en cierto modo. Dios lo creó, pero yo lo he estado cuidando durante años y años. Ha sido muy divertido, pero se detuvo y miró a su novia con amor y alegría. Pero me sentía muy solo. Sabía que me faltaba algo. Y eras tú. Sentémonos aquí en la grama y contemplemos todo, dijo la esposa de Adán con alegría. ¡Qué paisaje tan hermoso! ¡Es magnífico! Adán estaba muy contento y dijo galantemente, pero si hay algo que quieras cambiar, dímelo y dalo por hecho. La esposa de Adán pensó por un momento, bueno, tal vez ese arbolito de allí. ¿No quedaría más bonito aquí? Sobresaldría entre los oscuros pinos. Adán se puso de pie y dijo, árbol, desarraigate y plántate allí. Y el árbol hizo lo que Adán le dijo. Se levantó una brisa y el largo cabello de la mujer comenzó a moverse sobre su rostro. Ella dijo, querido, ese viento es muy fuerte. Adán levantó la mano y dijo, calla, enmudece. Y la brisa se calmó al instante. Adán era un hijo de Dios y ella era su amada. Cuando la mujer de Adán vio un hermoso animal que corría como el viento sobre sus fuertes y finas patas, con una larga cabellera que golgaba de su cuerpo y cola, exclamó, Oh, ¿qué es esa magnífica criatura, Adán? A eso le llamo caballo, dijo Adán. A cada criatura le he puesto un nombre. Oh, ¿y qué es eso? Preguntó ella mientras señalaba un animal que se paraba sobre robustas y cortas patas y masticaba la hierba. Esa es una vaca, dijo Adán. ¿La llamaste vaca? La mujer se rió. Adán sonrió. Ah, sí, lo hice. El hombre y su mujer sonreían y conversaban y después de un rato se quedaron callados, solo mirando. Ella observó dos pájaros que estaban juntos sobre una rama cercana. ¿Cómo se llaman esos dos pájaros con sus cabezas juntas? Preguntó con voz suave. Son tortolitos, susurró Adán. Como nosotros. Más tarde, los ojos de la mujer se pusieron grandes y se sentó sorprendida. Adán, ¿qué es esa enorme criatura dorada? Es hermosa. Es un león. Adán, pero yo lo llamo Leo. Lo llamaré para presentártelo. Ven aquí, Leo. Adán llamó al gran felino. El león lanzó un rugido y se acercó, frotando su cabeza contra el hombro de Adán, hasta que Adán le rascó el lomo. Leo se alegró mucho de ser incluido. Pronto llegó la tigresa Chita y Adán también la llamó. Más tarde, cuando Adán y su esposa se levantaron para caminar un poco más, los dos enormes felinos lo siguieron como gatitos. Y los tortolitos se subieron a sus hombros para arrullarles. No había miedo, ni peligro. Todo estaba en perfecta armonía. Y Adán controlaba toda la naturaleza. Cada día, Dios cuidaba de sus hijos y los alimentaba. En cada atardecer, cuando el sol se ponía, Adán decía, cariño, debemos subir a la catedral y adorar a Dios. No era una catedral con un gran campanario en lo alto y asientos de terciopelo, sino un bosque de pinos que sobresalía por encima de ellos. O quizá palmeras. Allí, los leones y los tigres y todos los demás animales se reunían en perfecta armonía. Y Adán y Eva adoraban al Señor. Él ha llegado, susurró Adán mientras se arrodillaban. ¿Ves? Eso es Dios. El Logos. Cristo. La pareja miraba mientras los relámpagos destellaban, los truenos rugían, y una hermosa y majestuosa luz pasaba por encima de los arbustos, y bajaba y atravesaba por los arbustos. Era la columna de fuego en forma de halo, resplandeciendo sobre su hijo e hija. Hijos, dijo suavemente la gran voz amorosa de Dios, ¿disfrutaron hoy en la tierra en la que el Señor, su Dios, los ha puesto? Ambos respondieron con entusiasmo al mismo tiempo. Oh, sí, Padre, lo hemos hecho. Ha sido un día maravilloso, Padre, añadió Adán. Te amamos, Padre. Hemos disfrutado mucho hoy, dijo la mujer con dulzura. Gracias, gracias, Padre. Dios dijo, hijos, el sol se está poniendo. Papá Dios ha bajado para darles un beso de buenas noches y acostarlos a dormir. Así, todas las noches Adán se acostaba en el suave musgo, dando un beso de buenas noches a su mujer, y la abrigaba con su fuerte brazo, mientras ella apoyaba su delicada cabeza sobre su hombro, como si fuera una almohada. Entonces, Dios besaba sus mejillas, y la noche los rodeaba. Papá, papá Dios, velaba sobre ellos, y nada podía dañarlos, porque tenían un compañerismo perfecto con Dios. Mientras el hombre y su esposa dormían, el gran ángel Gabriel se acercó de puntillas y susurró. ¿Sabes, Padre? Él se parece a ti. El corazón de Dios se llenó de amor, y los besó de nuevo.